Yo quiero mandar un saludito al bachatero Joan Soriano, ¿verdad? Ahí está, y Joan quiere estar, y Joan tiene derecho a sacarse, Joan Soriano, ¿verdad? También tengo que mandar una pa' llora a Joan, otro Joan, ¿verdad? Joan, ¿verdad? Que a los bailarines, que me apoyan demasiado. Y que el día 17 de este mes, en la discoteca 44 de la Isabela Ayer, estará en vivo esta hermosa tratando esos temas. ¿Cómo que se echa? ¿Te corta? ¿Cómo es? ¡Suéltalo a otro! ¡Ay, mi madre! ¡Ajá! Con 2019, incluyen los los que me solo primero, truyo, 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 truyo Y cambio una vi de tipo, truyo, truyo, no me daño, hay otro que quito, no me intercone, mis listas y están llenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!